Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el NAC de Playstation 4 Porque no está en ninguna consola más ni en PC Bueno, como veis, esto que estamos viendo Que pone Víctor Palas, lo vimos en el último capítulo Así que lo vamos a avanzar Para que no perdamos tiempo Y seguimos, venga, estábamos aquí, correcto, sí Ahí está Vale, creo que aquí había otro, ¿no? No, no, vale, vale Vale Aquí estamos Rompemos esto por si hay algo, no hay nada Bien Bien Y ahora viene lo duro, a ver Hostia, aquí hay reliquias Aquí no hay nada Cuidado, cuidado Hay que correr, ¿eh? Esto no hay reliquias, aquí no hay reliquias No, vale, correr, una, dos y, tres ¿Esto qué es? Ah, que pensaba que era una... Vale, reliquias, vale Pensaba que era una manivela para abrir esto Vale, conseguimos esto ¿Y estos son robots? Hostias Eh, me persiguen Coño, ¿y esto qué es? Eh, 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 mierda Madre mía, gala, ahora son nuevos Son robóticos A ver si por aquí hay cosas de estas Perfecto Vámonos Vámonos Necesito crecer Ahí está Un poquito Sí, pues toma Eh, cuidado Vale, reliquias para mí Perfecto No hay nada más Vamos por aquí Bueno, otra vez Corre, corre, corre Eh, hostia, asusto Vale, no hay reliquias Aquí no hay reliquias Pero esto sí Vale Perfecto Y, y A por ti Bien, vale, vale Vale Perfecto Vale, sí señor Vale, estábamos en lo que era Hebreo, iba a decir la mansión Pero no, estábamos donde Como si fuera la fábrica O la casa O donde se esconde Víctor Este desgraciado energúmeno Que nos... Sabíamos desde el principio Que algo iba a tramar Y aquí estamos Uff, ¿y esto qué? Ah, por la escalera No, no, espera Esos son rayos láser de seguridad Y mira Esa es un arma eléctrica Si pasamos por ahí Nos frían Bueno Tenemos que seguir Y por aquí no se puede Vámonos Sería yo por arriba Coy, nos han cerrado No Vale, seguimos Eh Hostia, asusto Eh Vale 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 Bien No Ah, mierda Vale Vamos a ver Vamos a ver Hostia Uff, uff, uff Uff Si oís perros Lo siento Pero es que Cuando ladran No paran Madre mía Corre, corre, corre Corre Bien ¿Y ahora qué? Eh Cuidado No Me ha reventado Vale Cuidado Voy a tener que cerrar la ventana Bueno Pues me he equivocado de botón Y seguimos Seguimos en el capítulo Vamos a ver Creo que me había equivocado de botón Y creo que le he dado círculo Es que no estaba mirando en este momento Pero bueno Vamos a seguir Recogiendo todo esto Esperar que me ponga un momento los cascos Si no, no me entero De lo que dicen Esperar un momento Vale Y comenzamos Venga, seguimos Vamos a seguir Vale Le damos paliza a este Le damos paliza también a este Y perfecto Venga, seguimos Eh Nada Perdón por el parón Pero nada No pasa nada Lo apego a este Apego a este Este trozo Y se hace en uno Me había despedido ya Diciendo que me iba Pero bueno Lo he cortado Y Y ha pegado este trozo también Para que sea en uno Vale, cuidado Le damos pal pelo a este A este también Perfecto No Mierda Ahora sí Y este también Ahora Vale, que por aquí hay reliquias Menos mal Hay reliquias Me ha venido Me ha venido Muy bien La verdad Esto se puede romper No Aquí hay cajas ¿Serán reliquias? No No son nada Mierda Bien Bien Y bien Perfecto Vale Vale Venga Seguimos Esto no tiene nada Por aquí Tampoco hay que ir Entonces será por aquí Me imagino Sí Ah, hostia Mira si hay aquí Mira si hay Vale Reliquias Crecemos un pelín Algo va a pasar Toma el avión más rápido que tengas Y vea por ellos Ya sabía que algo iba a pasar No me creo que haya picado con el viejo truco del avión teledirigido Y ahora veamos que trama Víctor con esas reliquias Pero tenemos que encontrar la forma de atravesar esos rayos Doctor, ¿qué hay de nuestra misión? ¿No deberíamos volver a donde está el tío Ryder? Lucas, no insistas Ryder está haciendo lo que puede en este momento No, tenemos que encontrar la forma de pasar por ahí ¿Alguna idea? Sí Se me ha ocurrido algo Bien Enak ¿Ves a esos robots de ahí? Sus focos son de cristal transparente ¿Qué tal si Desmontamos unos 20? ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Creo que será mejor si te lo enseño Enseguida volvemos Pues venga va Vamos a coger unos cuantos 20 nada más Vale, uno Vale, vamos a ver Hay que conseguir 20 Así que aquí nos va a llevar un buen rato Ah, que me pillan Me ha pillado Uff, vale Tres Eh, hijo de puta Yo sigo, yo sigo Tranquilo Venga, coño Ahora Ahora Vale, la puerta se abre Quiere decir que no hay más por aquí Vale, otro Levan 6 Son 20 Madre mía Anda, que no hay Vale 7 A ver si esto se hace rápido Para no estar prendiendo tiempo Y... Bien Justo Vale, vamos a ver si podemos correr Venga, rápido 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 porque Ahí estamos creciendo Sí señor Creciendo Como campeones Uno Y dos Vale, vale Perfecto Levan 9 Bien Y... Vale, llevan 12 o 13 Vamos por aquí Venga Hostia, aquí tenemos esto Vamos primero aquí Que tenemos Un cristal de estos solares Y nos viene muy bien Vale, venga A ver si La acabamos pronto A ver si la acabamos pronto Venga, van 13 ya Esto no me hace falta Yo lo que quiero es esto Perfecto Venga, vamos a por este Que son 14 ya Perfecto Hijo de puta Venga, por ti Vale, vale, vale 15 Eh, por aquí Vale No, no, no Yo voy por aquí Aquí hay otro más Fuera A ver Que venga el rayo este Hostia, como corre Le damos para el pelo A ver si se abre esta puerta Sí Vale, vale, vale Venga, rápido Que tenemos 16 Rompemos esto Esto lo voy a pasar rápido No quiero Ni verlo Rapidito Eh, a ver Que es esto Nada, puedo salir No me pierdas Vale Rápido Todavía que no quiero Que se haga largo Porque Lo he hecho en dos trozos Buah, no puedo subir por aquí No me jodas Tengo que dar otra vez La vuelta entera Ahora se ha dado la vuelta Seguro Claro Claro Le doy aquí dos Hostias Y son 17 18 con este A este le doy también A este le doy Le doy a este Y son 19 Atención Falta uno Ya están Los 20 Vale, vale Ya está Joder Pero no eran 20 Vale, vale Y perfecto Vale Yo creo que ya está No Si Gracias por la ayuda Creo Que ya es suficiente Nak Recuerdas lo de los carámbanos Necesito que hagas lo mismo Con estos cristales Y los pases a tu cuerpo Es ridículo No creo que sea posible Las energías arcanas del orbe del pecho de Nak Solo pueden interactuar con... Con el material hiperdenso de las reliquias Si Es posible Ahora Nak Lo que sigue va a ser más difícil Necesito que te concentres Y muevas la parte de ti Que se ocupa de pensar En los cristales Solo libera las reliquias Te presento a... Nak el sigiloso Muy bien Ahora Quiero que atravieses esos rayos Láser Y los desactives Pues como habéis visto Se va a quedar aquí La intriga Así que Vamos a dejar aquí el episodio Ya sabéis Like, comentar Comparte mi vídeo Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo